Otras especies no necesitan ese periodo de aclimatación intermedia, sino que dejamos el frasco que viene de in vitro a temperatura ambiente, le lavamos las raíces y le quitamos los restos de agar con medio de cultivo, y ya los podemos trasplantar en sustrato. Por ejemplo, el oregon y la papa se pueden trasplantar de esta forma. Hay otras especies que son más delicadas y necesitan esa aclimatación intermedia que estábamos hablando. Y hay especies que son mucho más delicadas, que son difíciles que enraicen incluso in vitro, y ahí se tienen que ajustar el medio, se le ponen otras hormonas, una etapa de enraizamiento in vitro para después hacer la aclimatación. En estos casos se realiza el trasplante. Pueden ver los marcos de plantación son muy pequeños, tenemos una alta densidad de plantas por jaula antiáfido. Después de la propagación en el laboratorio, la jaula antiáfido sigue siendo un método de un lugar donde vamos a propagar, que sigue siendo costoso por este tema de la estructura que se necesita, con la malla de antiáfidos, la desinfección del sustrato y todo el manejo más intensivo que va a llevar este material. Bien, las ventajas de esta multiplicación, este tipo de multiplicación es que trabajamos en un ambiente aséptico, libre de los patógenos, con condiciones ambientales controladas, y una producción continua, lo que es la parte in vitro, podemos trabajar todo el año, con altas tasas de multiplicación, y cada 30 a 45 días vamos aumentando el stock de plantas que tenemos. Eso es lo que dice, hay mayor número de plantas en menor tiempo y espacio, esto hace que produzcamos a gran escala materiales muy seleccionados, y que nos aseguramos que están saneados, y la multiplicación de especies que presentan dificultad de propagación por métodos convencionales, por ejemplo, la frutilla, el ajo. De estas jaulas antiáfidas podemos sacar plantas de orégano saneadas, mini volvillos de ajo, o, por ejemplo, mini tubérculos de papa, que también tienen un alto valor en el mercado. Estos órganos, por ejemplo, en el caso de la papa, esos mini tubérculos, después se los lleva a zonas aisladas, se les llama, sanitariamente aisladas, y se los vuelve a multiplicar. Esas zonas son zonas de temperaturas frías, donde se corta el ciclo de pulgones y de áfidos, entonces no permite la transmisión de la virosis, o es más complicada, mejor dicho. Se tiene que hacer un manejo particular, donde hacer una buena eliminación de malezas peremnes, que son fuente de, o un reservorio del virus, mejor dicho, en el caso de los virus, de plantas huachas, que también pueden estar enfermas y contener la virosis, y que sean zonas frías para cortar el ciclo de pulgones, y que en esas zonas no se haga el producto en fresco, digamos, que no se destinen a hacer papa consumo, por ejemplo, sino que son zonas donde se hace papa semilla solamente. La papa consumo tiene un nivel de virosis más alto, o una fuente de virosis. En el caso de la papa, es muy sensible a las tres o cuatro virosis que la afectan, y rápidamente se deprimen los rendimientos cuando se ve afectado. Entonces, el productor semillero hace, compra las plantas in vitro, las trasplantas, las jaulas antiáfidos, ahí obtiene los mini tubérculos, o mini bulbillos en el caso del ajo, se llevan a zonas aisladas, donde se pueden propagar una o dos veces. Eso va a depender de la cantidad de virus que tengamos, según el análisis que le hagamos a este material. Nosotros de acá vamos a cosechar papas, le vamos a hacer un análisis de virosis, y si nos da bajo, nos va a permitir hacer un ciclo más de multiplicación. Tranquilamente se hacen dos ciclos de multiplicación, y a veces hasta tres. Y este tema de la sanidad, está regulado por el Instituto Nacional de Semellas, que determina categorías de acuerdo a la sanidad de estos propauros. Entonces, en caso de ajo, por ejemplo, es importante el control del virus del enanismo amarillo, este ácaro, y este nematodo. Y para las categorías básicas, que son las que se hacen en condiciones controladas, es decir, en las jaulas antiáfidos, de acuerdo a la cantidad de enfermedad que tengamos, nos van a categorizar en material preinicial, inicial o fundación. El preinicial es siempre in vitro, está dentro de las semillas básicas. Y este normalmente tiene cero de todo. No se admite que esté enfermo con ningún tipo de nematodo, hongo, bacteria o virus. Y después en jaula antiáfidos se van permitiendo otros niveles de sanidad. Eso depende de la especie. Y después las multiplicaciones a campo, que es la categoría registrada, también se subdivide en A o B, de acuerdo al grado. En este caso, por ejemplo, con un 10% de virus, tendrías categoría A. Con un 30% tendrías la B. Y la certificada es directamente la que ya se le vende al productor para que haga el ajo consumo, el que se va a destinar a consumo. En el caso de frutillas son muy importantes las enfermedades sistémicas, las enfermedades de suelo, las deformaciones y las manchas, mosaicos, que también son producidas por virus. Y un grupo importante de nematodos. Esto como son plantines, es probable que es más susceptible que tengamos los nematodos ahí en la raíz. Y en el caso de la pago... Una pregunta, profesor. Sí. ¿Cuántos años dura el plantín de frutillas? Puede durar hasta dos años, una vez implantado. Perfecto, Reyes. Bien. En el caso de la papa, es sensible al virus PBI, PBX, PBS y al PLRB. ¿Sí? Acá tenemos las básicas, las categorías básicas que se hacen en condiciones controladas. Tenemos diferentes porcentajes de virus. Si nosotros hicimos la multiplicación en jaula antiáfido y nos da 0,6%, vamos a tener categoría inicial 2. Si tenemos 1%, ya es inicial 3 y es más probable que salte a esta categoría y no a esta. ¿Se entiende? Refundación y fundación. También, perdón, esto también está dentro de la jaula antiáfidos. Estas serían ya a campo en zonas aisladas y mientras mayor porcentaje tengamos en las condiciones controladas, esto a campo se nos va a multiplicar más rápido el nivel de virosis. Por eso el INASE va regulando las categorías de acuerdo al nivel de enfermedad que tenga el PROPAULA. Y se permite un total de... Se suma el porcentaje de cada virus y se toma el total. No se puede vender papa, semilla al productor que tenga más del 15% de todas las virosis. Y se permite como máximo 9% de estas tres combinadas. Pero normalmente el productor si la papa tiene... La papa semilla tiene 4 o 6% de virosis ya la mira mal porque sabe que los rendimientos van a caer rápidamente. Entonces lo que se comercializa o se prefiere son porcentajes de 4 o 6% de total de virosis. Y también es importante una bacteria que se llama Ralstonia que no se admite que tenga Ralstonia la papa semilla. Y ya. Pues también los otros nematodos que afectan la papa se van haciendo análisis y debe estar libre de nematodos en las primeras categorías y después no están acá los valores pero se va permitiendo mayor nivel de infectación. Bueno eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. No profe ¿hay cuestionario del teórico? Sí sí hay cuestionario se tiene que habilitar a las 8 se habilita y va a estar hasta el viernes. El viernes ¿hay práctico profe? ¿hay cuestionario? ¿hay cuestionario? Esas